Puntando a dar solución a todas las demandas que se van planteando desde el diagnóstico del Jesús María Proyecta. Hoy se cumplen parte de dos demandas, o sea, por un lado aumentar las plazas de estacionamiento para descomprimir el microcentro, y por otro lado, algo que también salió muy fuerte desde los colegios y desde los chicos en cada una de las encuestas barriales que se hizo, que es colocar más arbolado público, y en ese sentido estamos colocando aproximadamente 30 tipas en el espacio. ¿Tipas es la que va a tener este sector que en un futuro va a quedar muy bello? Sí, para este sector se han elegido tipas porque ya en el mismo análisis que se hace del arbolado público dentro del Jesús María Proyecta, tenemos una impronta muy fuerte de tipas hacia el sur y hacia el norte, dentro de los canteros centrales del paseo del huerto. Así que sí, va a quedar unificado un corredor de tipas en todo lo que es Paseo del Huerto, la PRI de Juan B. Justo. Hoy hablamos de la avenida de la PRI en cuanto a las dárselas, los boxes inaugurados y el arbolado. ¿Qué otro sector de Jesús María luego van a seguir ustedes trabajando o está planteado en el proyecto? El próximo sector que se va a tener una fuerte reforestación es todo el sector de Costa Anera, toda la recomposición del espacio verde ahí, ahí van a ingresar aproximadamente unas 150 o 200 plantas que se van a colocar en ese sector.